Una gota de tu sangre, una gota sobre mí, una gota sobre tu sangre. Jesús, el más bello de los hombres, el amor hermoso que se hizo carne, está muerto. Sus miembros cuelgan sin vida mientras lo bajan de la cruz. Señora, Madre mía, perdónanos. Nosotros tuvimos la culpa de que lo crucificaran y de que esté muerto. Él murió por nuestros pecados. Perdónanos y apiádate de nosotros. Una gota de tu sangre, una gota sobre mí. Una gota gastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Una gota gastará para limpiar mi corazón, una gota de tu sangre sobre mí. Saludanos y apiádate de nosotros. Amén.